Yo venceré Afición en la tierra Tú tendrás Y entre lo bueno y lo malo Te encontrarás Por eso diré a Dios mismo Yo venceré Y cuando lleguen las pruebas Ya bien, hoy yo me abrigo, ¿verdad? No, capaz claro, si yo sé a quién yo le sigo Sé que él no nos dejará caer Que lleno es el abrigo Oye, levántate No dejes que nada te cumpla Y si el problema te rodea Dile que no se acostumbre Victoriosos somos Nos declaramos y esto está Porque nos dio la potencia De hablarlo con la autoridad Y con su empresa Los platos están en la mesa Tú decides y tú escoges Y tú creces la promesa Elisa dice No te pases, yo estoy contigo Son palabras fuertes Para derrotar al enemigo Y en tu mente Yo quiero que te lleves algo Que si te estás con nosotros Sabemos que me estás caldo Afición de la tierra Tú tendrás Entre lo bueno y lo malo Te encontrarás Por eso diré a ti mismo Yo venceré Y cuando lleguen las pruebas No me rendiré En el camino no termino Las pruebas no sirven como escalones A veces el otro pienso Tomamos unas decisiones Que afectan En nuestra relación Con quien creó Los cielos y la tierra Que es que la vida Nos regaló por un propósito Si piensas que no vencerás Sacate eso de la mente Porque tú lo logras No te rindas Si nos has entregado un poder Te aclaro en esta con nosotros Nada nos va a detener Somos nacidos de Dios Nueva criatura Y eso es cierto Te pido por favor Que use tu fe en el desierto De un momento Que sientas que todo se está acabando Si no escuchas la voz de Dios Es porque está trabajando en el silencio Así mantente en comunión Para condenarte de una orden Tú la tomes en la celda Y siempre fuerte Demuestra que tú eres valiente Y no te rindas Que la prueba es la que te hace más fuerte Afición en la tierra Tú te rindas Entre lo bueno y lo malo Te encontrarás Por eso dije a ti mismo Yo venceré Y cuando lleguen las pruebas No me rendiré No me rendiré No me rendiré ¿Cuándo pueden decir eso? Que no se rendirán Que no se rendirán No me rendiré Cuando nosotros decidimos caminar Bajo la voluntad de Dios Cuando decimos Cuando nosotros reconocemos Y entendemos Que aquel que nos llamó Está con nosotros en el proceso ¿Por qué? Nos vamos a rendir al final Si estamos a punto De ver la tierra prometida No es el tiempo de rendir Es el tiempo de caminar Es el tiempo de poder decir ¿Saben qué? Te doy gloria por mi proceso Te doy gloria por mi prueba Porque tú estás en control Señor Te damos gracias Señor Yo me adiviso Yo venceré Yo me adiviso Tú me adiviso